Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos hoy con un invitado de verdad, particular, especial y significativo por lo que representa para un país como Colombia que termina una etapa importante en el proceso de paz, viene un desarrollo importante en los departamentos, la zona del Pacífico, que es tan importante para nuestro país. Por eso quería invitar hoy al señor gobernador del CAUC, al doctor Oscar Rodrigo Campo, para que hablemos de su departamento y lo que ha conseguido en una tarea de grandes éxitos y con gran esfuerzo en esta zona importante del país. Señor gobernador, gracias por acompañarnos. Bueno Julio, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo muy afectuoso y especial a todos los seguidores. Muy bien, hablemos inicialmente ¿Cómo está hoy su departamento? Hágame una radiografía de su departamento hoy. Bueno, el departamento del CAUC es un departamento que indiscutiblemente da un testimonio positivo a lo que ha sido el proceso de paz. Departamento del CAUC, tantos años de violencia que se encrudecieron en los últimos años donde vimos un fenómeno de desplazamiento marcado, donde nosotros vimos que la movilidad estaba restringida y donde no existía control territorial por parte de nuestra fuerza pública, pues efectivamente hoy vemos un departamento abierto con una movilidad que le permite a los caucanos y a la gente que nos visita poder transitar sin ninguna dificultad y que la economía y que el crecimiento social, pues tiene hoy unas cifras importantes. De esa cifra vamos a hablar hoy. Oh claro, eso estamos. Hizo que me anticipara un poco la pregunta, pero debo hacerla ahora. Usted acaba de hablar de la posibilidad de transitar con mayor tranquilidad. ¿Cómo está el tema de orden público? ¿Cómo está esa circulación que hace años era muy difícil? ¿Hoy cómo está esa situación en su departamento? Arranco con las dificultades. Hay unos gavos residuales que aún persisten muy ligados a los cultivos de uso ilícito y en algunos municipios de los 42 que tiene el departamento, pues se encuentran la presencia de estos gavos residuales, como en el municipio de Corinto, de Toribío o en el municipio de Argelia o en López de Micay o en Buenos Aires, donde es la dinámica de estas economías ilegales la que les propicia su estadía en el departamento. Allí está nuestra agenda de poder nosotros confrontar como Estado a estas bandas criminales que no han logrado aún despejar el territorio. Ahora, la parte gruesa del departamento del Cauca. Nosotros hoy damos un testimonio de que se logró recobrar una sana convivencia y que la movilidad hoy nos permite establecer de que no hay ninguna restricción en ninguna vía del Cauca, de ningún horario y podemos nosotros mostrarle sí al país, a todos los que nos visitan, de que el departamento del Cauca tiene hoy unas mejores condiciones. ¿Puedo decir que su departamento hoy sí está en paz? No completa, pero sí recobró en términos de convivencia y de seguridad en un 85-90% lo que pudiese ser la paz que quisiéramos. Quiero preguntarle por los habitantes de su hermoso departamento porque averiguando algunas cosas he encontrado que hay un aspecto muy importante y tiene que ver con el tema de la energía que se ha recobrado, porque paz no solamente es el tema de orden público, creo que la paz incluye bienestar y que la gente tenga sus servicios, que el Estado haga presencia y que el departamento se sienta a gusto. ¿Cómo está el tema de la ampliación de ese trabajo de poderle llevar energía a todos los rincones de su departamento? Bueno, el departamento del Cauca tiene siete subregiones. Una en particular muy especial, que es la subregión Pacífico. Estamos hablando de los municipios de López de Micay, de Timbiquí, de Huapi. De verdad que se encierra una paradoja allí en estos municipios, porque contrasta la pobreza, las dificultades con la riqueza natural, con la alegría de la gente, con su gastronomía. A esta región se le debe mucho y esta región ha estado marginada del desarrollo que ha tenido el interior. No tiene interconexión vial, no ha tenido interconexión eléctrica hasta ahora, donde logramos entregarle al Pacífico colombiano, porque no solo son estos municipios, sino además seis municipios de Nariño, donde una obra tan importante como es Popayán Huapi. Logra darle una dinámica diferente. Todos saben que la energía se abastece en el Pacífico caucano a través de plantas diésel de ACPM, lo que genera dos condiciones. Ni es barato, ni tiene continuidad de 24 horas. Mala contaminación. Además, pero además de ello, la mayor actividad que tienen los habitantes de la región Pacífico es la pesca. Y la pesca necesita de refrigerar. Y para refrigerar, pues hoy le podemos decir que con la interconexión eléctrica positivamente se afecta los habitantes de nuestro departamento, de la región Pacífico. Y eso es una obra que se suma a algo que tiene el departamento en condiciones generales. Es una buena conectividad eléctrica. Además, es un buen indicador para ustedes, porque económicamente hablando, cuando hay más consumo de energía, hay más crecimiento como indicador económico. ¿Correcto? Claro que sí. Y sobre todo, es mostrarle obras tangibles, reales. Que la gente lo sienta realmente. Así es. Tenga la posibilidad de tener su energía en las 24 horas, que creo que eso le da una mejor condición de vida al ciudadano. Claro que sí, Julio. Hay una cosa que se llama contrato plan. Si le hablo a los televidentes, preguntarán eso qué es y cómo lo han desarrollado ustedes y cómo han logrado que el departamento sea un ejemplo en esa materia. Bueno, el contrato plan es una técnica francesa de planeación, donde se concentra la atención interagencial en un territorio. Por ejemplo, nosotros en el departamento del Cauca mostramos un balance, un primer balance de lo que se inició con el gobierno Santos de un contrato plan. Se inició en la parte norte del departamento con obras importantísimas que hoy se han logrado concretar. Hoy estamos hablando de corredores viales, la balsa Buenos Aires, Suárez Morales, Miranda Santa Ana, Puerto Tejada, Puente Hormiguero, además Hospital Francisco de Paula Santander, además Ciudadela Universitaria, Universidad del Cauca, obras que se han logrado concretar en el norte del departamento, combinando la infraestructura con proyectos importantes de desarrollo humano. Eso nos permite hoy decirle al Cauca que se ha logrado extender esos esfuerzos de planeación, se han logrado identificar 174 proyectos que suman algo más de 2 billones de pesos para que esa dinámica del contrato plan nos permita seguir trabajando con el nuevo gobierno, con los alcaldes y que las nuevas gobernaciones, la nueva alcaldía tengan un derrotero para que concretemos obras. Lo más difícil en un territorio que ha sido marcado por violencia y por muchos problemas y dificultades es no tener claro un camino, una ruta. La planeación hoy nos permite a través del contrato plan tener ese derrotero marcado hacia donde vamos. Pero eso es además planearse a largo plazo, que eso es también positivo para que las obras continúen. Efectivamente, y es identificar qué proyectos, es poder tener mesas, es poder concretar diseños, estructurar diseños, que no todos se queden en anhelos, en discursos o simplemente señalando la necesidad. Esto de tener equipos, cada uno de estos proyectos trabajándolo para lograrlos conseguir concretar. Yo quiero pasarlo también en la parte económica al tema de las regalías. Me hablaron muy bien del trabajo que usted hizo con el tema de las regalías. ¿Cómo ha conseguido que ese recurso importante usted lo pueda implementar y se vean los resultados? ¿Cómo se hace esa tarea? Bueno, nosotros tenemos que hacer varios reconocimientos. El primero, un departamento como el Cauca, pues aplaude enormemente que la descentralización haya llegado a nuestra región en algo que es tangible, que es poder tener recursos que los da el nuevo sistema general de regalías y poder hacer ejercicios de pensarnos nosotros dentro de la región. Reconocimientos a los alcaldes y a la gobernación anterior que les tocó implementar un sistema general de regalías logrando no solo visualizar algunos sectores, sino abriéndole la puerta a los sectores gremiales, académicos, para que pudieran postular proyectos de región, proyectos de impacto. Tercero, trabajar con transparencia. Es importante que las regalías y todos los recursos públicos estén a merced de las veedurías, a merced de poder hacer informes de gestión y esto genera confianza, consolida esfuerzos y tener idoneidad en los equipos. Nosotros creemos que el departamento del Cauca es un buen referente en regalías bien invertidas y que hoy nos han hecho un reconocimiento que lo sentimos como un gran espaldarazo. A todos, a todos, porque no es el trabajo de una sola persona. ¿Y la anterior gobernación también le apoyó en eso? Claro, el proyecto de leche tuvo la posibilidad de abarcar 14 alcaldes. La gobernación anterior, desde ahí se inició y nosotros hemos recibido no solo esos proyectos, los cuales nos ha tocado ejecutarlos en gran parte, además de generarle adición de recursos, pero además de ello estructurar nuevos proyectos para seguir bajo la misma línea, trabajando en la dinámica económica, social, en la infraestructura que es tan importante en nuestro departamento del Cauca. Gobernador, me están pidiendo una muy breve pausa, la vamos a hacer en este momento. Y al regreso quisiera que habláramos de ese plan, del tema de café, el aguacate, la leche, todo el tema económico, los hospitales, salud, educación. ¿Cómo está su departamento en esa materia? ¿Le parece? Claro que sí. Muy bien, pausa muy corta y regresamos en contados momentos. Gracias por continuar con nosotros, con el gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo. Estamos en esta conversación, en este diálogo a propósito de lo que ha sido el desarrollo de su departamento y lo que esta nueva etapa del país representa, porque ya el tema paz incluye también desarrollo de presencia de Estado. Gobernador, antes de la pausa habíamos hablado un poco de todas las situaciones en orden público, los temas de regalías, pero quiero darle una mirada a la parte de los habitantes. Hoy, temas básicos. La salud, ¿cómo está hoy la salud? Bueno, nosotros hemos sido críticos de lo que es el diseño de la salud en nuestro país. Nosotros hoy vemos que el funcionamiento de lo que son las EPS, las aseguradoras con las IPS, su comunicación es compleja en cuanto que financieramente las carteras que manejan las IPS vuelven vulnerables a nuestros hospitales, sobre todo unos hospitales públicos, pues que de una u otra forma le toca hacer unos esfuerzos enormes para mantener la calidad, la cobertura, la constancia en la atención de salud. Pero es importante establecer que nuestra red pública en el departamento del Cauca tiene importantes testimonios para dar. Norte del Cauca tiene un hospital nivel 3 que se está construyendo, 36 mil millones de pesos, sumados al hospital de Puerto Tejada, 14 mil millones de pesos que se está construyendo. Tiene ya aprobados recursos para construir el hospital de Villarrica, pero no todo en el norte como nos dicen muchas veces en algunos sectores o regiones. Vemos como en Santa Rita la Vega, en el Rosal en San Sebastián, en Santa Rosa, en San Juan de Villalobos, allá abajo en la Bota Caucana, en Piamonte, hay un hospital bellísimo, nuevo, que se entrega a lo que es la red nueva, fortalecida, el hospital de La Vega, un hospital que hoy se está construyendo, alrededor de 15 mil millones de pesos. Entonces creemos que estos son resultados que nos permiten dar un muy buen balance en crecimiento, reconociendo las dificultades del sistema. El sistema debe tener un enfoque diferencial, sobre todo en estos departamentos con población dispersa. No es lo mismo tener una población concentrada a una población dispersa para poder tener un buen manejo, un buen acceso a lo que es la red de salud. Hablemos de empleo, ¿cómo está su departamento hoy en esa materia? Bueno, hablemos de las cifras económicas importantes que terminan afectando algo tan esencial como es el empleo. Fíjense ustedes, desde el solo cese bilateral al fuego que se dio entre Estado y FARC, empezó una dinámica que no solo afectó positivamente la movilidad, no solo la tranquilidad, sino que también económicamente el departamento del Cauca es el departamento porcentualmente en crecimiento el que más creció en aporte al Producto Interno Bruto. Hoy vemos que es un departamento que además de la parte industrial que hay en el norte, también nosotros hemos visto cómo ha crecido significativamente en términos de café. Cuarto productor de café y café de excelente calidad. Casi todo el café que hay en el Cauca, más de un millón de sacos, se exporta. Eso, café de primera línea. De primera línea. Además, nosotros nos sumamos con importantes emprendimientos que hay a lo largo y ancho del departamento. La fresa, la trucha. El aguacate. El aguacate hash, tan mentado en la última campaña política. El aguacate hash tiene hoy importante asedero en municipios varios del departamento del Cauca, apoyado por la gobernación del Cauca, con recursos nuevos, frescos. Acabamos de aprobar un proyecto importantísimo con casi 7 mil millones de pesos para productores y emprendedores del aguacate. Esto, casi todo con vocación de exportación. Y creemos nosotros que el departamento del Cauca, lo que muestra ahora, nos permite reflejar que el crecimiento económico fortalece claramente el tejido social. Y esto repercute directamente en algo que usted me pregunta, el empleo. Claro. Usted me había hablado también de la leche. Creo que había un plan en particular con el tema de la leche. Bueno, lo que pasa es que gran parte de la franja agrícola, un millón cien mil hectáreas que tiene la franja agrícola, pues gran parte de esta es de vocación servipastoril. Y nosotros, identificando claramente eso, hemos identificado esfuerzos para trabajar toda la parte ganadera. Nos acaba de reconocer regalías precisamente un proyecto de ganadería, la Ruta Láctea, no solo para fortalecer la producción, sino la seguridad alimentaria. Y esto nos ayuda muchísimo a decirle a los caucanos de que hay que seguir copando de las más de un millón de cabezas de ganado que llegó a tener el departamento en otra hora pues estamos aún crudos de tenerla, 350, 400 mil cabezas y entonces debemos seguirla estimulando en condiciones, dándole un espaldarazo al sector ganadero para que pueda también dar dinámica. Gobernador, hay un tema que trasciende todo su departamento y tiene que ver con el turismo que también es un indicador importante en economía, generación de empleo. Uno pensaría, mucha gente pensaría que es solamente su capital, hermosa también, pero a nivel departamental, el turismo, ¿cómo lo está desarrollando también? Bueno, contarle a los colombianos y a todas las personas que nos ven en el mundo. Departamento del Coco, un departamento bellísimo. Cinco reconocimientos unescos en Popayán 2. Tenemos las procesiones de Semana Santa, que son las más conocidas. El Congreso Gastronómico, invitados todos ahora en octubre para poder recibir a los invitados excelsos de la gastronomía para que nos acompañen en un evento bellísimo. El Parque de Tierra Adentro, un parque milenario que se encuentra allí tan solo a dos horas de Popayán y que pueden encontrar maravillas de lo que es la antropología y podemos nosotros eso mostrarlo al país, al mundo. La marimba del Pacífico, la acabamos de hablar hoy también con unos excelentes embajadores como es Herencia de Timbiquí. Ajá, claro. Tenemos dos buenos embajadores, Herencia de Timbiquí y Jerry Mina, que hace goles hoy en Rusia para la felicidad de los colombianos. Nosotros además de eso tenemos el ecoturismo. Toda la producción de oxígeno y de agua en nuestros parques naturales también tiene reconocimiento UNESCO. Si yo todo esto lo conjugo con otros importantes pasajes como la salvagina, como el Balcón del Patía en el municipio de Balboa, como poblaciones bellísimas como Silvia Cauca o los termales de Coconuco, pues el departamento del Cauca me atrevería a decir que es el departamento con más destinos turísticos de los 32 departamentos que tiene Colombia. Ahí está la invitación para próximas vacaciones. Claro, y creo que el proceso de paz ha traído algo importante, quitarle el temor a nuestros visitantes para que nos vayan a acompañar en el departamento y a conocerlo, a degustarlo, a asumir un riesgo de enamorarse del Cauca. Y enamorarse también de las hermosas mujeres que hay allí, y se lo estoy preguntando porque entiendo que usted también es un plan de trabajo que ha dado un campo muy especial a las mujeres. Hombre, ¿cómo no? Partamos de algo. La mujer en el departamento del Cauca juega un rol fundamental. El mismo conflicto que dejó viudas, ya muchas de ellas siendo responsable de los hogares, pues debe tener importante referente desde el mismo gobierno. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser el departamento que más mujeres tiene en cargos directivos, pero además de ello, de poder nosotros fortalecer una Secretaría de la Mujer para mostrar unos proyectos hacia nuestras mujeres en el fortalecimiento social y político, en la autonomía económica, en la no violencia contra la mujer. Es algo que tiene enfoque en lo que es la diversidad del Cauca, indígenas, afro. Y en cargos importantes. En cargos directivos. Y nosotros creemos que no es el discurso, es mostrar cosas concretas y tangibles para poder dar sintonía a las mujeres y a la población en el Cauca. Por el camino del tema de las mujeres, quiero llevarlo al tema de educación, porque hay un elemento importante también. Bien. En ese aspecto, ¿cómo ha avanzado su departamento en materia de niveles de educación y de calidad de educación? Bueno, aquí está tal vez el mayor reto, porque el avance no es como quisiéramos. Nosotros aplaudimos el Plan de Desarrollo Nacional en Colombia, la más educada, como un programa a trabajarse. Sin embargo, el departamento del Cauca tiene dificultades aún en lo que es la educación media y que hemos querido nosotros fortalecerla a través de varios proyectos. Hoy tenemos un proyecto ambicioso en poder llevar las TIC a través de que los niños de los distintos municipios, a los niños más humildes, poderlos conectar al mundo bajo instrumentos y pedagogía de conexión, de conectarse a lo que es la realidad en todo el planeta. Pero además de ello, nosotros creemos importante que los profesores tengan acceso a poderse especializar, a tener posgrados. Pero además de ello, nosotros creemos importante que lo que es algo que no hay mucha aceptación en los mandatarios en asumir hoy el PAE, pues también tenga unos recursos de complemento y estamos trabajando directamente con recursos del mismo Sistema General de Regalías para hacer complementos al PAE. Esto necesita más dinámica, porque la educación es fundamental para los cambios estructurales a mediano y largo plazo que queremos para nuestra región. Gobernadores, se nos ha ido el tiempo de manera muy especial y con esta agradable conversación que hemos tenido, porque este es un departamento que yo creo que marca pauta importante por el tema del proceso de paz. Dos preguntas ya para cerrar este diálogo. El tema de paz, ¿cómo lo han sentido, pero cómo también lo han abordado en la participación de lo que representa para su departamento ese proceso de paz? El proceso de paz le permitió al Cauca oxigenarse. No es fácil convivir en medio de un conflicto. Y el proceso de paz le permitió al Cauca levantar cabeza después de 50 años cargando ese peso del conflicto armado entre FARC y Estado. Y bueno, al levantar cabeza podemos avizorar un escenario diferente y sobre todo a mejorar el autoestima de los caucanos, que es tan importante esa autoestima para fortalecer los distintos procesos sociales y económicos. ¿Cuál será el mensaje suyo para este nuevo gobierno que se inicia el 7 de agosto para el presidente electo Iván Duque y todo su equipo? ¿Cuál será su mensaje? Al presidente Iván Duque decirle que el departamento del Cauca fue un escenario de una guerra que era del país, de un conflicto que era del país, pero se terminó haciendo en unos pocos departamentos y el Cauca es uno de ellos, con problemas muchos generados por este conflicto. El proceso de paz le ha dado una oportunidad importantísima a nuestro departamento de poder ser un escenario más amable. Y creemos que en su dinámica, en su buena intención, en toda esa energía con la que uno llega a darle inicio a un nuevo gobierno que le siga dando la oportunidad al Cauca a hacer esas transformaciones. Hoy hay retos varios, hay que afrontar el tema de cultivos de uso ilícito, seguir fortaleciendo los liderazgos sociales en un departamento diverso, pero ante todo, que nos permita mantener un canal fluido en la comunicación y que permanentemente entienda que la dinámica del Cauca necesita del gobierno central y tan importante hoy, en este instante, donde hay unos cambios positivos que requieren de la atención del gobierno central. Señor gobernador, muchas gracias por este diálogo, por su tiempo, por haber compartido con nosotros este espacio para hablarle a los caucanos y para hablarle a todo el país de lo que ha sido ese trabajo que entendemos que no es fácil, no ha sido fácil, pero bueno, avanza de todas maneras, como avanza el país. Julio, felicitarte por este bellísimo programa y gracias por invitarnos. Desde luego, y un gran saludo para toda esa gente maravillosa en el Cauca, son extraordinarios, muy cercanos, muy afectivos, como usted los representa muy bien como gobernador de su departamento. A ustedes muchas gracias, en segundos tenemos más noticias para ustedes.